El pasado sábado, 21 de octubre, la Mesa Directiva de la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México, llevó a cabo la entrega de los Premios Jurídico Fiscalistas 2023, así como la entrega de los reconocimientos pro bono y las constancias de delegados para los representantes de la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México. En este acto el doctor Sergio Sánchez, colaborador del noticiero, en torno al dinero, recibió la máxima distinción de manos de los integrantes de la Mesa Directiva de la Barra, el maestro Jorge Verdalet, presidente de la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México, la doctora Rocío Farrera, delegada y representante de la Barra en Chiapas, así como de la notaría pública, Estela Díaz Villalobos, primera secretaria del Consejo de Administración de la Barra, el doctor Marco Antonio Sarmiento, tobilla vicepresidente de la Barra, y el doctor Eduardo González Guaida. En el reconocimiento se hace mención a su labor de contribuir a la sociedad mexicana, así como a la comunidad jurídica nacional, impulsando e impartiendo el conocimiento jurídico en distintos medios de comunicación abierta a nivel nacional e internacional, que han causado un gran impacto positivo a México. Entre otros galardonados con mencionado reconocimiento están, el maestro Víctor Manuel Gil Pinto del Estado de Tabasco, el maestro Arturo Enrique Sidoro Piña, del Estado de Puebla, el maestro Jesús Arturo Jiménez Morales, del Estado de Chihuahua, la doctora Rocío Farrera, delegada de la Barra en el Estado de Chiapas, el doctor Marco Antonio Sarmiento Tobilla, del Estado de Chiapas, el maestro Carlos Lamadrid Márquez, del Estado de Oaxaca y delegado del mismo, el doctor Miguel Ángel Ciordia, del Estado de Sinaloa, el maestro Jorge Verdalet Torres, del Estado de Chiapas, el doctor Eduardo González Guaida, delegado de la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas en la Ciudad de México, la doctora Sandra Verónica Delgado King del Estado de Jalisco y el maestro Jorge Alberto Acevedo del Estado de Nuevo León. En este suceso también se dio la presentación del primer libro de la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México, titulado, Tópicos Tributarios y Legales Electos de México, en coautoría de seis integrantes de la Barra. Finalmente se hizo entrega de las constancias correspondientes a los delegados de distintos estados de la República Mexicana, resultando conferido el cargo de delegado de la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México, por el Estado de México al doctor Sergio Sánchez. De tal forma que el doctor Sergio Sánchez colaborador del Espacio entre Finanzas e Impuestos que diariamente nos obsequia un comentario fiscal, financiero o jurídico en este noticiero en torno al dinero, es nuestro colaborador galardonado con el Premio Jurídico Fiscalista 2023 y es nombrado delegado de la Barra para el Estado de México. A él y a todos los premiados con ese reconocimiento, así como a los que recibieron el Premio Nacional Jurídico Pro Bono 2023, los nombrados delegados de la Barra en el país y todos los asociados. Muchas felicidades. Muchas gracias, gracias Sergio.